¿Qué vas a hacer? ¿O que crees en Cristo pero que no quieres el mundo dejar? ¿Qué vas a hacer? ¿Tú que vives pegando sabiendo que al malo Dios lo destruirá? ¿Qué vas a hacer? ¿Tú que vives confiando en las mismas palabras que dice en tu boca? ¿Por qué soy un joven sin gozar la vida y aceptar no puedo? ¿Qué vas a hacer? Cuando Cristo venga y te halle culpable ¿Y qué vas a hacer? Si para tener parte en el reino eterno hay que renacer ¿Qué será que dirías? Será solo tristeza, será solo llorar ¿Qué vas a hacer? Cuando Cristo venga y te halle culpable ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Si cuando en una nube lo veas que sube, te lamentarás Pues en aquel día ya no habrán excusas Que te puedan librar ¿Qué vas a hacer? ¿Tú que crees en Cristo? Pero que no quieres el mundo dejar ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cuando Cristo venga y te halle culpable ¿Qué vas a hacer? Si cuando en una nube lo veas que sube, te lamentarás Pues en aquel día ya no habrán excusas Que te puedan librar